No sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita Lo quiero sonar intensa, pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Miento, si digo que no siento tranquillita Cuando me miras, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave, que me duela Cada vez que la boca me muere Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro, que me gusta Dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Oh, 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 oh Dame besos de más Oh, 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 oh